¡Hola! ¿Cómo están mis creativos y creativas? El día de hoy vamos a aprender a decorar estas padrísimas manzanas con temática de Mario Bros. Así que acompáñenme a ver el procedimiento. Lo primero que tienes que hacer es clavar tu palito de madera dentro de tu manzana a 90 grados. La manzana recuerda que debe de estar ya limpia y totalmente seca. Ahora funde tu chocolate en el microondas o a baño maría. Y con mucho cuidado vas a tomar tu manzana e introducirla a el recipiente para bañarla en el chocolate. De esta forma. La parte de arriba la puedes hacer con ayuda de una cuchara y haz movimientos firmes hacia abajo para asegurarte que el chocolate caiga y te quede lisita tu manzana. El chocolate que estoy utilizando es blanco y lo teñí con colorante liposoluble de la palma chanat en tono rojo. Deja secar tu manzana sobre un polipapel o papel encerado a temperatura ambiente. Ahora vas a pintar tu chocolate de azul. Para esto debes fundir tu chocolate blanco y agregar un poquito de colorante liposoluble de la palma chanat en tono justamente azul. Vas a revolver hasta integrar ambos ingredientes perfectamente bien. Para este momento ya debes tener tus dos manzanas cubiertas con chocolate. Una de color rojo y otra de color verde. El chocolate que utilicé para cubrir estas manzanas es Marqueta Tradicional de Chocolates Procali. Introduce tus manzanas ya cubiertas dentro del chocolate azul y solo hasta la mitad. Debes de agitar hacia abajo para asegurarte de que caiga todo el exceso de chocolate. Hazlo con ambas manzanas. Vierte en una bolsita de celofán sin barbas un poco de chocolate azul y ciérrala. Después le vas a hacer un corte pequeño en una de las orillitas de tu bolsita. Marca los tirantes con ayuda de la bolsita con chocolate azul. Y después vas a dejar secar más o menos unos 3 minutos. Este paso lo vas a hacer en tus dos manzanas. En la del trajecito de Mario y en la del trajecito de Luigi. Si te está gustando este video no olvides regalarnos un like y suscribirte a este padrísimo canal Adi Delicatece en Oficial. Comienza a rellenar los tirantes con tu chocolate azul tratando de no salirte del margen o de los márgenes que trazaste. Si en el proceso tu chocolate comienza a hacerse más espeso, únicamente mételo al microondas nuevamente unos 10 a 15 segundos para volver a fundirlo. Terminando este paso reserva tus manzanas. Llena con chocolate amarillo un molde de silicón en forma de botones. Justo como lo ves en este momento. Utilizaremos 4 piezas. Ya que lo hayas llenado, ahora lleva tu molde al congelador por 5 minutos. Imprime y corta las caritas de Luigi y Mario y pégalas con ayuda de un poquito de silicón frío. Recuerda que debes poner el silicón solo de la parte de en medio hacia arriba para asegurarte que no contamines ninguna parte de tu manzana. En caso que no quieras usar silicón, también puedes pegarlas con chocolate o royal icing del color de tu elección. Únicamente tiene que ser en consistencia espesa. Las caritas que ves en este video las imprimí de 8 centímetros de alto. Saca tu molde del congelador y comienza a desmoldar los botones de chocolate amarillo. Voltea tus botones y agrégales un poquito de chocolate para que puedas pegarlos justamente en donde están los tirantes y el pantalón. Si no cuentas con molde de silicón de botones, no te preocupes. Haz 4 círculos sobre polipapel o papel encerado con ayuda de tu chocolate amarillo. Después los vas a dejar secar, los desmoldas y después los pegas de la misma forma en como lo estamos haciendo. Listo mis creativos y creativas, así nos quedan nuestras padrísimas manzanas de Mario y Luigi Bros. ¡Suscríbete al canal!